Y cuatro meses estará cerrada la llamada cola del zorro, vía que comunica las transversales del poblado con la vía Las Palmas. El tramo cerrado será entre el colegio San José y el retorno 7 de Las Palmas, por lo que la recomendación de las autoridades es que se tomen vías alternas como la loma de Los Balsos. ...y estabilización que se adelantan en el sector del retorno 7, a la altura del colegio San José, que comprende el desarrollo de unas obras en pilas, unos trabajos de un viaducto nuevo de 60 metros.